El cambalache de Enrique Santos dice por allá por 1934, cuando la Argentina se debatía en la década infame, iba a hacer una editorial sobre eso, sobre cómo el presidente de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, influía sobre José Barista Uriburo, que le dio el golpe a Hipólito Uriboyen. Un poco complicado también, Hipólito Uriboyen, con las escenas, la saga, como dicen ahora, de la Patagonia Trágica, la forestal Santa Fecina, y después las semanas de la huelga de la metalúrgica bacena, con 978 muertos y compañía. O sea, no es nuevo este cambalache, y bueno, para eso estamos hablando, ya estamos conectados con la querida Laura Donofrio. Buenas tardes, yo estoy desde casa porque estoy un poco con Nana, una panza media mal, así que espero que me escuches bien, desde acá estamos conectados a través de, bueno, de la tecnología de hoy, ¿no? Buenas tardes. Hola, no sabía que estabas con Nana, si te escucho un poquito bajo, si es posible subirlo sería maravilloso. Sí, 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 bueno, bueno. Muy bien, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Sí. Uno a veces se pregunta por qué los grandes temas de los grandes autores, de esas plumas, como decíamos antes, que jamás se borrarán con tinta indeleble, han escrito cosas tan importantes, y por qué siempre son actuales. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque Dijepo lo escribe, cambalache, para la década del 30, una década infame para la Argentina y una década infame para el mundo. Estamos hablando de la década donde nace o surge o cae, digamos, la gran depresión a nivel mundial. El ascenso de regímenes autoritarios como el de Hitler, el partido nazi en el centro de Italia, en el centro de Alemania, Benito Mussolini en Italia, la España de Francisco Franco. Ojo, la década del 30 fue realmente un cambalache del horror. Hasta la Segunda Guerra Mundial en 1939, que fue como el punto máximo, donde ya el mundo no daba para más y explota en una guerra mundial. También fue un año, una década de avances tecnológicos en aviación, en radio, en cine, en tecnología también, ¿verdad? Sí, sí. El tema es que está muy bien lo que planteas. Hay dos cosas que quiero señalar. Bueno, primero, porque siempre tratan de jugar con Perón. Perón viaja a Europa enviado por un general, que era general de ejército del presidente Ortiz, que era Carlos Domingo Márquez. Bueno, había sido tutor de él en la escuela militar y compañía. Y lo manda a observar cómo, en drama y apasionado de la guerra, iba a provocar una detención de una aceleración social que se suscitaba en diferentes países de Europa. Y Perón recorre 32 ciudades en Europa. Y así se va encontrando con Ramón Carrillo en París. Ramón Carrillo era el presidente, el jefe de la cátedra más importante en neurocirugía, con sede en París, en la L'Ecole de París. Y ahí se encuentra así, y se encuentra también después con Enrique Arturo Zampay en Alemania, donde Arturo Enrique Zampay estaba debatiendo, digamos, la posición filosófica del nacionalsocialismo de Martín Heidegger, no del nazismo, no tiene nada que ver con el nazismo. Claro, claro. Estaba viendo a ver cómo, porque ellos quedaban pegados un poco... Y ahí es donde viene Partín Heidegger, después a la Argentina, al Congreso de Filosofía, que clausula Mendoza. Ah, el famoso con él, donde Perón escribe sus mejores notas, ¿no? Claro, pero tampoco fue un congreso, porque acá se miente una cosa sobre la otra. Ningún congreso, vos participaste de algunos, seguramente, se realiza sino en precongreso, donde se va acumulando todas las ponencias, las propuestas y compañía. Bueno, el Congreso de Filosofía Internacional que se celebró en Argentina, arrancó en marzo del 47, en el Teatro Nacional Cervantes. Y estuvo en Santa Fe, después estuvo en Córdoba, los precongresos, un cuarto precongreso en Catamarca y clausura en Mendoza. Es así de que Martín Heidegger estuvo en dos precongresos. Estuvo en el de Buenos Aires y en el de Córdoba. Y después se volvió porque, te diría, estaría ocupado, qué sé yo. Y dejó ponencias acá. Ahora, ¿a quién se le ocurre pensar que en esa época viajaba una persona tres semanas, cuatro semanas en barco, tres días o dos días en tren para estar dos días y pegar la vuelta? No, a ver, una cosa es básica. No puede haber un congreso sin precongreso y aparte no puede haber ni gente de... Vino todo el pensamiento occidental de la posguerra en materia filosófica, ¿no? Ya. Entonces, primero esa cuestión. Después, la segunda cuestión, la ahorita que yo quería comentar, es que el 50% de los intereses, las inversiones de Inglaterra, estaban en la Argentina. O sea, que los muchachos colocaban los presidentes. No solo a la década infame, sino fraude patriótica, patriótico, de instalar a Robustiano Pantrón Costa como posible presidente en 1943, 44. Entonces, aparece un tipo ahí, un coronel desconocido, que viene preparado a Europa, le comenta a sus camaradas, le dicen, che, mirá, yo vi ahí... Inclusive, él cruzó los montes surales, estuvo en el sur de Rusia. Llega la revolución rusa, la verdad, que es un despelote en todos lados. Y cada uno lo resolvía como podía. En los países, de lo que hoy llaman países bajos, eran socialismo monárquico, monarquía socialista. Es imposible pensar en una monarquía socialista. Pero lo resolvieron así. O sea, no tenían otra forma. Y después aparecieron las desviaciones, como la de Hitler o la de Mussolini, que se fueron... Pero no olvidemos que Mussolini arranca como secretario de prensa del Partido Socialista Italiano. O sea, muchachos, era de izquierda, no era de derecha. Lo quiero aclarar siempre... Y ahí se marca la importancia de la propaganda en lo político, ¿no? Que los personajes importantes se convierten dentro de los gobiernos cuando se dedican a la propaganda, porque ellos son la base intelectual de la maldad que se va a cometer, ¿verdad? En este caso, viéndolo así. Sí, señor. Y bueno, volviendo al tema de Cambalache, uno dice, ¿por qué? Parece que lo hubieran escrito ayer. Porque realmente las cosas no han cambiado con respecto a la oligarquía que maneja nuestra sociedad. Ellos siguen siendo los mismos. Por eso, esa maldad incoherente, esa cosa que da lo mismo San Martín que el borracho de la esquina, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caraduro, polizón. Hasta cualquier personaje peludo de la televisión que se la da de león puede terminar como presidente de la nación. ¿Por qué? Porque ellos son los mismos. Sigue siendo el mismo régimen oligárquico que en aquel momento cuando se escribe Cambalache, Villepuero lo veía como un régimen que iba en decadencia, que estaba derrumbándose. Se iba derrumbando la Argentina agraria. El sometimiento económico ya estaba en su máxima exposición y parece que se había agotado el plan de ser el granero del mundo. Entonces, creo que todo esto permite el surgimiento de Juan Domingo Perón porque el pueblo no daba más. Ya no se podía ahorcar más al pueblo, ¿verdad? Es así, ¿no es cierto que surge un poco Perón y fue necesario? No, él lo dice, ¿no? En Revolución Justicialista Perón hizo durante dos años y medio, desde el 4 de junio, arranca mucho antes, en abril, marzo de 1943, pero el 4 de junio tomamos como fecha símbolo por la Revolución de Derechos que hace el GOE y compañía. Él arranca de ahí y hace lo que se llama la preparación humana. ¿Y qué es la preparación humana? No es que los vestía, los ponía lindos, la gente... No, no, no. La preparación humana es recopilar la demanda política, no la demanda social. La demanda política de la gente. Y descubrir en cada ciudad, en cada pueblo, cuáles eran las prioridades. Pero no porque llevabas un asesor, sino porque se expresaba la gente. Decía, mira, acá nos hace falta una fábrica, acá nos hace falta un tambo, allá nos hace falta un barrio, acá nos hace falta una fábrica, tenemos tantos oficiales torneros, tenemos tantos oficiales costureros. O sea, iba en búsqueda de la opinión de la gente y eso le llamó preparación humana en su primera, en la etapa doctrinaria de la revolución justicialista. Ese brumario en la revolución francesa con Napoleón. Es Lenin poniendo en marcha la revolución. Pero todas las revoluciones tienen esa etapa doctrinaria que es la preparación humana y técnica. Después recopilar todas esas demandas y convertirla en un sistema de gobierno, ¿no? Son las demandas. El plan Quiquenal de Perón no salió de la bolsa de nadie, salió del pueblo. Entonces, Perón después iba a la plaza y decía, ¿es verdad que queremos poner una fábrica metodológica en San Miguel? Sí, gritaban todos. Es verdad que queremos... Y decían, ¿cómo hacía Perón para dialogar con la gente? Pero boludo, porque primero 32.742 kilómetros recorrió Perón en la época que estoy diciendo. Para poder hablar con ellos los tuvo que haber escuchado primero, ¿verdad? A todo, pero él decía, lo más extraño era que vean caer un general así del cielo y la gente me aceptaba igual, decía él, ¿no? Un general, un coronel, ¿no? Dice, imagina lo que la gente pensaba, decir, no vienen a cagar de vuelta. Sin embargo, sin embargo, esa preparación humana tuvo un éxito... Formó... Formó... Y esto es estadística real, documentada, cien mil predicadores, cien mil predicadores de esa preparación humana. Hoy no tienen ninguna fuerza política cien mil militantes. Ni a palo. ¿Por qué? Y porque los muchachos, y ahí vuelvo un poco a lo que vos decís, volvieron de vuelta al preperonismo, a la década del 30, a la década del FAME, al preperonismo, y el preperonismo es un conservador, un conservadorismo liberal. Son conservadores liberales. Los intendentes, andá a agarrar a un intendente del conurbano, sacarlos a caminar por las calles ni a palo. Te van con 38 custodias, este... Por eso la necesidad de quitarnos todos los derechos que se nos han devuelto, o algo a decir, los derechos no se adquieren, sino que se devuelven, ya que el hombre dentro de una sociedad nace con todos sus derechos intocables. Luego la sociedad se encarga de quitárselos o devolvérselos. Entonces, esta manía por quitarnos derechos es justamente para regresar al preperonismo, porque fue Perón quien nos puso en lo alto de la sociedad, al pueblo. Lo puso en lo alto de la sociedad, en el punto más importante de la sociedad. Era su eje, era su meta de gobierno, era el pueblo. Hay algo también, Laura, que decíamos hoy, cuando este, el que fue presidente de Banco Nación, ¿no? Sí, de eso quería hablarte un poquito también, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de quejas no han cambiado, ellos son siempre los mismos, porque, ¿cómo era el tipo este de doble apellido que me dijiste hoy? ¿No es, este, Fraga? Sí, García, no, no, Rosendo no. ¿Rosendo Fraga? Rosendo Fraga, sí, correcto. Cuando dijo que era una ilusión que los obreros tuvieran celular, tuvieran un plasma y se fueran de vacaciones, ¿te acordás? Bueno, ayer asumió el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, un tal Greenberg, Greenman, perdón, un tal Greenman, y dijo, somos conscientes que lo que teníamos hasta ahora era un consumo sin horizontes, sin ilusión. Se puso muy poético el tipo para decir pelotudeces, disculpá, porque yo hablo francés, por eso digo pelotudeces, pelotudeces. Tienes un buen acento francés que te cuento. Viste, sí, con todas pelotudeces. Hoy hablo, dice, hoy hablo con mi gente, ¿quién será tu gente? Mierda Legrán, ¿con quién habla? Dice, somos conscientes de que lo que teníamos hasta el año pasado era un consumo sin horizontes, sin ilusión. Hoy hablo con mi gente y me dan cuenta de lo mal que están, de los problemas que tienen, me los dicen, pero también me dicen, estamos mal, pero vamos a estar bien porque tenemos esperanza en este modelo. Estamos con recesión y esperanza. Escuchá, Villepo no se levanta de la tumba y los caga de un zapatazo y se vuelve a acostar. ¿Pero que no te quede para mejor dos? Claro, claro, pero digo, hoy hablabas también, recordamos a Raúl Previs con Francisco Pineda, papá, sería padre, abuelo. ¿Qué te llamaba papá, abuelo? Siempre son los mismos apellidos. Pero, y recordá, Raúl Previs te dijo una vez, nuestro modelo económico es que el hijo del barrendero, el hijo del barrendero, muera como barrendero. Ay, lo dijo Previs, también en la década del 30. Claro, ahora, ¿cuál es el fenómeno del preperonismo hoy? Un Carlos Bianco, que es el ministro del gobierno de Axel Kicillof, lanzando hace tres años, cuatro años atrás, una carrera, una cátedra, una cátedra en la Universidad de Quilmen, donde está la chica extra, la intendenta, Mayra Mendoza, Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. Claro, pero fíjate cómo vuelven al preperonismo, al conservadurismo liberal. Alguna cátedra sobre Raúl Previs, y me decía a algunos muchachos ya grandotes, mayores que yo, no, pero escúchame, él reescribió su historia, pero flaco, este tipo fue capaz de indemnizar a Inglaterra con el 50% de la flota frivolal marítima argentina, la flota mercante argentina, porque consideraba que Perón negoció de manera vil con los ingleses, cuando nacionalizó los ferrocarriles, los terrenos. ¿Me permitís? Sí, sí. ¿Me permitís? Justamente, estoy leyendo todas las noches un hermoso libro, digo todas las noches porque yo leo despacito porque me quedo dormida, pero un libro de Norberto Galazo sobre la vida de Enrique Santos de Yépolo, justamente, que viene tanto a lo que estamos hablando hoy, y dice, en este libro habla justamente de Previch y de Pinedo, mira, dice, en enero de 1935 el radicalismo manejado por Alvear levanta la abstención legitimando el audio oligárquico y pasando a jugar como oposición de su majestad. Pero en marzo, Pinedo, secundado por Previch, da a luz ese engendro anticolonial que es el Banco Central Mixto, como vos decías recién Omar, colocando en manos del capital británico el manejo de la política financiera argentina. Nada más ni nada menos. Pinedo y Previch, pero qué apellido es asqueroso, por favor. Pero qué caradunca. Fíjate que es increíble como los tipos salen a defender el afuera, aún a costa del pueblo, porque que hoy este idiota, ayer estaban discutiendo porque aparte cuando hablo del conservadurismo liberal estoy hablando de chicos economistas, Bercovich, diciendo, no, no, pero si ustedes ven las jubilaciones tal vez puedan recuperarse si recuperan, pero cómo, pero de qué estás hablando, de las acciones de Alpargata, de qué estás hablando, a ver, si las acciones recuperan, no, estás hablando de las jubilaciones, qué carajo van a recuperar los jubilados, qué van a salir a combatir, no sé, qué van a recuperar. por eso digo, un pensamiento económico, signado por los tipos que los meten dentro de la fragua de la Universidad de Buenos Aires y sale con el pensamiento liberal, son liberales, y el tipo cambió de vida, ¿dónde vivos? Y yo vivo ahí en la Villa 31, yo vivo en González Catán, y el tipo viajando en bondi me dice, esto es una negrada, yo digo siempre, ¿qué puede liberar de Haití hoy? Nada, nada, dejaron, endeudaron, hicieron pagar cualquier tasa de interés por la deuda, dejaron el país seco, sin nada. Digo, hablando un poco de todo, cuando estos idiotas hablan de los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes, porque andás a ver, los inmigrantes que no están... Lo que me llama la atención, perdón, no te escuché, pero lo que me llama la atención es esto de que vos, lo que nombrás de Previch, después Rosendo Fraga, después ese tipo Griezmann, todos diciendo lo mismo, y este Griezmann, volviendo a sus comentarios, dijo, estamos en recepción y esperanza, ahora estamos en recepción y esperanza, porque antes consumíamos, pero era una mentira, pero realmente nos toman por pelotudos, lo digo como profesora de locución que soy, y lo real, ¿qué les vas a decir? Pero nos están tomando por estúpidos, y dice, lamentablemente Argentina hace 70 o 100 años se construye en base a mentiras, ¿qué? ¿la mentira es que el hijo del obrero vaya a la universidad? ¿la mentira es que la mujer que limpia la casa se encuentra en el aeropuerto con la patrona de la casa? ¿esos son mentiras? ¿o es ascensión social? Es la base del peronismo, la movilidad social ascendente. No, pero aparte, vivir en un estado de justicia social, si vos laburás y ganás bien, yo cuando estuve en Suiza, que viví en Suiza, nos reuníamos, viste, los inviernos ahí con 17 lados bajo cero, te morí, entonces nos reuníamos, viste, las casas son, yo vivía en un condominio de cuatro chalets, y entonces nos reuníamos los viernes a comer y hoy tenía como vecino una jubilada docente y me decía, no sabés lo bonito que fue Omar que viajé a Nueva Zelanda y a Australia y pasé casi un mes dando vueltas, no sabés lo hermoso que es esto, aquello, lo simpático que son los... Y una jubilada docente y me decía, y calculo que dentro de 60, 90 días estoy pensando en pegarme una vuelta por el norte de Estados Unidos y Canadá. Y vos decís, pero che, qué bueno, y vos podés decir, pero 20, si esto yo lo cuento en Argentina, la gente me dice, este está loco. No es, no es, pero digo, volver, vivir dentro de un estado de justicia social, socialmente un estado, un estado de justicia social, o sea, ¿por qué pelea? ¿Por qué Rusia están todos locos? Hablaba con esta amiga, Olga, le decía, Omar, acá tenemos independencia económica, tenemos soberanía política y tenemos justicia social, acá no nos falta nada, nos tenemos esto, la familia que el marido perdió la vida en la guerra, lo que sea, tiene tres hijos, tiene un asistente social, cada semana que va a visitar a la señora, si te falta algo, tienen, o sea, el estado, el estado es el pueblo, la sociedad, y quien gobierne el estado está gobernando la sociedad, no está gobernando la economía, está gobernando los seres humanos, entonces los jubilados, estamos en recesión, recesión con esperanza, es un concepto que no existe en ningún lado, de la tierra no existe en ningún lado. ¿Por qué no se están tomando? Pero me hace acordar a Flavio, yo siempre, este, parafraseando a, a Jauretche, que siempre es como nuestra Biblia, ¿no? Dentro del pensamiento nacional, junto con Scalabrini, Ortiz, Perón, bueno, muchos grandes que tenemos, pero Jauretche hay que volverlo siempre a tomar, y él justamente decía eso, odian las minorías que pierden privilegios, las mayorías no odian, ya te quiero otra frase, odian las minorías porque pierden privilegios, al que, el que odiaba que la mujer que limpia la casa estuviera en el aeropuerto, era la patrona de la casa, la dueña, la señora de la casa, en cambio, para nosotros, una ascensión, que alguien suba un escalón dentro de la sociedad, es una fiesta, ¿por qué? Porque nosotros pensamos como la mayoría, porque nosotros militamos para la mayoría, amamos a la mayoría, y no nos importan las minorías en ese sentido, cuando es en contra del bienestar de la sociedad entera, y eso es algo muy, muy importante, eso nos destaca, dentro de todos los movimientos nacionales, nos destaca el pensar en la mayoría, con una frase que el kirchnerismo puso en boga, que nunca me gustó, que no estoy de acuerdo, pero es aquella frase que decía, el amor vence al odio, porque tanto amor, tanta ternura, nos pusieron donde estamos, ¿no? Sí, no, bien, me callo, yo no salto, yo no digo nada, no, pero lo conceptual, la fundación mediterránea para mí es el enemigo público número uno, y Cristina cambiando el discurso, diciendo, no, no, pero tengan cuidado, porque ahí están todas las empresas que te dan los servicios, no, a ver, ¿cuándo vamos a empezar a pensar en el pueblo? O sea, tenemos 1.536 villas en todo el país, dice, yo he escuchado hablar a Axel decir, y el problema acá es la ocupación de tierra, pero Franco, tenés 1.500 ocupaciones en todo el país, 1.536, ya, yo no puedo, no, a ver, ¿en qué cabeza cabe? Que después del peronismo dijo, los únicos privilegiados son los niños, primero y principal, cuando estaba hablando de los niños, no es que se los arrancaban a los padres, ni se los llevaban a una cueva, para que sean, no, no, los únicos privilegiados son los niños, más la mamá y el papá, el artículo 37, inciso 7 de la constitución del 49, habla de la, el Estado tiene la obligación, de ejercer la protección económica de la familia, por eso los únicos privilegiados son, es el futuro con los pibes, porque son el futuro, entonces, escuchar a un Alberto Fernández que dice, y tenemos 9 millones y medio de pibes, en la pobreza, menores de 14 años, ¿y qué significa eso? Absolutamente, y quiero volver a un tema que a vos te toca, vos hablás siempre sobre los números de Perón, ¿no? Los números de Perón. Sí, sí. Entonces, cuando vos te dicen, que hace 70 años que gobierna el peronismo en la Argentina, que hace 100 años que se construyen mentiras, y se gobierna con relatos fantasiosos de todo tipo en la Argentina, ¿qué números están haciendo, Omar? No entiendo, porque, ¿te imaginás quiénes seríamos hoy si estuviera gobernando, hubiese gobernado 70 años del peronismo? ¿Dónde estaríamos? ¿No nos hubieras parado? ¿Vos tendrías tu propio avión para ir a Europa y volver? Por ejemplo, ¿no? Y estaríamos nosotros, no hablando por teléfono, sino por oleograma, estaríamos en un oleograma, saliendo en la casa de la gente, apareciendo en la casa de la gente con un oleograma. Sí, más o menos. ¿Qué es ese número? ¿Por qué largan siempre 70 años de peronismo? Bueno, yo lo voy a explicar muy fácilmente. Nosotros, en 1974, el primero de julio, que muere, era cuando mismo Perón fallece, éramos 24.470.000 habitantes, hablando del número de Perón. ¿Cuántos, cuántos otra vez? 24.470.000 habitantes, y uno más y uno menos. Bien. A partir de allí, hoy somos 44 millones, ponerle 45 millones de habitantes. O sea, que hay 20 millones de personas, desde que murió Perón para acá, ¿sí? Yo digo, Isabel no pudo, tuvo que hacerse cargo un montón de cosas, no tuvo tiempo de exponer cuestiones ideológicas, y eso, pero digo, desde que murió Perón para acá, se vino haciendo una pelea, este, contra lo ideológico y lo filosófico, porque los ingleses se dieron cuenta de que, la guerra civil, con la guerra civil no alcanzaba, para poder exterminar al peronismo, como ideología, como modelo político, como compañía. Por eso hoy hablamos de izquierda y derecha. O sea, en la Argentina, donde se inventó la revolución justicialista, tercera posición filosófica, en el plano político internacional, los muchachos hablan de izquierda y de derecha. O sea, te digo, no porque lo digo yo, me dicen los amigos franceses, che, ¿y por qué no hablan de tres posiciones, sino dos solas? Digo, bueno, los franceses son, viste que son medio lapidarios, me dicen, Omar, realmente, a la revolución justicialista, la defienden solamente su muerto célebre. Y digo, mira, y sí, y sí, tenés razón, ¿qué le voy a decir? Viste que son medio sácidos los franceses, cuando te dicen las cosas, ¿se acuerda de René de Cannes? Claro. ¿Cómo puede ser peronista si Perón murió hace tantos años? Y bueno, ¿y vos cómo sos católico? Si Jesús murió hace dos mil veinticuatro años, ¿no? Claro, y hablar, si hablamos de Abraham, ¿cómo puede ser una religión? Ustedes son religiosos abrámicos, muy bien, pero si Abraham se murió hace... Bueno, pero no tiene nada que ver. Por eso, ¿no? Esos números no se sostienen. Pero entonces, ¿por qué? Viste que en la televisión repiten todos, y no lo repiten de inocentes, ni lo repiten porque les pagan. No, no lo repiten porque es una forma de la propaganda. Una de las premisas, la propaganda nazi, por ejemplo, que no nace de Goebbels. Goebbels fue un genio en su estilo, pero se basó en Maquiavelo. Entonces, Goebbels, una de sus premisas, dice, repite y usa siempre un único enemigo. Mete a todos los enemigos en uno solo. Por ejemplo, los peronistas, como enemigos del pueblo, ¿no? Pero es una manera de hacer propaganda. Entonces, cuando largan, y porque son 70 años de peronismo, porque son 70 años de peronismo, porque son 70 años, porque son 70 años de peronismo, todos repiten lo mismo, no es porque se lo dice el jefe, ni porque les paguen, sino porque están formando parte, de una máquina de propaganda política. Pero por eso te digo, si hubiésemos, realmente, ojalá fuera así, ojalá, hubiésemos tenido peronismo durante 70 años. ¿Qué cuentas sacan? Vos, que haces los números de peronismo, ¿durante cuántos años gobernó el peronismo? Si querés tomar a menem o no, eso me lo dirás vos. ¿Cuántos años gobernó el peronismo? Omar, ¿cuántos años gobernó? Son exactamente 11 años, ponerle con tendencias a 12, ¿no? Pero en ningún momento, lo más importante de esto, se dejó la línea de trabajo, la línea ideológica, en materia económica, en materia social, en materia política, jamás se abandonó. Ahora, pagaron, pagaron por estos sistemas, Perón calcula que Charchez, dijo, no tendrá ni tregua, ni perdón, hasta ni aún después de muerto, ¿no? O sea... Sí, dijo Charchez, al terminar la Segunda Guerra Mundial, dijo, ahora cuidado con Argentina, que no se vaya a convertir en potencia mundial. Claro, porque además, a ver, Ramón Carrillo, que lanza la medicina preventiva, la profiláctica, fue perseguido por el laboratorio, hasta que murió en la pobreza absoluta, en Belén, de Pará, y en Brasil, pero... Porque la prevención quita mucho negocio, la prevención quita el negocio de la enfermedad. No, no, es el negocio de la enfermedad. Si vos haces prevención, los laboratorios no ganan. Bueno, y aparte, la destrucción del sistema productivo argentino, 181.000 industrias, desde que voltearon a Isabel, el 24 de marzo del 76, en total, 193.000 industrias, 6.730.000 personas a la calle, esos 20 millones nuevos que nacieron, después del 74, son parte del proceso de industrialización. Culturalmente, esta gente, no entiende que el país tenga que, que tuvimos un país industrial. no lo van a entender, no es decir, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están las industrias? No, porque la Organización Mundial de las Naciones, la OEA, la Organización del Trabajo, quiero decir, la Organización del Trabajo dijo, bueno, Argentina queda como el granero del mundo, vamos, a hacer vacas, a plantar trigo, maíz, y adelante, ¿no? No, pero eso digo, a ver, para que tengas una idea, para que tengas una idea, Laura, nosotros en, en 1974, yo era funcionario, era subsecretario de promoción, eh, nosotros de la soja, la soja producíamos 63 subproductos de valor agregado, de la soja, del grano de soja, sacábamos 66 productos más, 63 productos más, perdón, de la caña de azúcar, 101 subproductos de valor agregado, digo, en la Darfina F del Puerto Nuevo de acá, había un puerto, una dársena, portuaria, que tendría por lo menos, tanques así como de, de acero inoxidable, y habría, qué sé yo, 100, 150 tanques enormes, donde cada uno tenía, eh, para transferencia de líquidos agroalimentarios, como de ser miel, miel de caña, melaza, vinos, licores, pero que no quieren, no, no quieren dejar, se perdió, esa, esa capacidad, hoy no, no creo que, que a nadie se le ocurra estudiar ingeniería agroalimentaria, agroalimentaria, digo, porque no hay forma de, de, de que los muchachos hoy, y después te poblaron de abogados y contadores, con todo respeto a las prohibiciones, por todos lados, o sea, vos tenés funcionarios, pasan por ahí, el elenco que tenía, Perón, eh, Perón en el gabinete, pero este es un país, siempre lo supimos, es un país agroexportador, con un peronismo, que dijo, frenen acá, nos vamos a convertir en industriales, y este poroto, lo voy a convertir en salsa de soja, y este poroto, lo voy a convertir en leche de soja, y de última, yo te exporto, mi salsa de soja, pero no te, no te exporto el poroto, estoy dando un ejemplo burro, nada más, ¿no? obvio, sí, 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 la oligarquía, que son las familias poderosas que maneja del país, que son mil familias, dicen, quiero del campo al barco, del barco al otro puerto, del puerto a mi banco, y del banco al campo, y del campo al barco, ¿se entiende? Sí, 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 el círculo que ellos quieren lograr, y por lo cual luchan, y para eso tienen que aplastar justamente a los trabajadores de la industria, ¿qué está pasando con Techin?, ¿qué está pasando hoy en día con este gobierno de peluca, del peluca este, que se le cantó canciones hermosas, ojalá le hayan llegado a sus ojitos, a ese osito, ¿cómo fue que dijo el jamoncito del medio?, dijo la vicepresidenta el otro día, el jamoncito del medio, entre ella y su hermana, bueno, a ver, ojalá que a jamoncito le hayan llegado las canciones, pero este tipo, lo que quiere es eso, el campo al barco, del barco al puerto, del puerto a mi banco, sí, entonces, para lograr eso, tenés que aplastar al movimiento obrero, lo tenés que reventar, lo tenés que reventar a los bancos, es el movimiento obrero, yo en el 74 financé un proyecto de proteína unicelular, en Mendoza, ¿no?, de un libanés, que se había radicado en la Argentina, qué sé yo, y empezó, era un médico, aparte era genetista, y aparte era bioquímico, y la hija había contraído cáncer de leucemia, ¿viste?, y se puso a trabajar, a descubrir qué podía hacer, y descubrió que en un pan de tierra con alcohol etílico, con una bacteria, logró hacer una síntesis proteica, y entonces empezaba a producir con todos los etilenos más berretas de la industria química, de la industria de los hidrocarburos, de la caña de azúcar que caía en las zanjas y se convertían en etileno, bueno, el tipo hizo maravilla, bueno, hizo una proteína unicelular, reconstituía la cadena de aminoácidos completa, ¿viste?, y a un pibe desnutrido, en dos semanas lo curaba, desnutrido, con 5 gramos de proteína unicelular por día, se lo daban alfajores, pan, hizo un montón de desarrollo, ¿no?, de valor agregado, hoy, hoy, se mueren en la Argentina, 1700 pibes por desnutrición por año, o sea, una razón de 7 pibes por día, es tan frustrante, para todo el mundo, para los que estuvimos cerca de desarrollos, que vos decías, acá, acá, yo cuando fui exilado a Paraguay, y veía que a las 9 de la noche levantaba el edicto para que las redes de trata sacaran a las chicas a la calle, para hacer la oferta, ¿no?, y yo decía, y la gente salía, las mismas chicas estas, cuando salían acá, lo primero que hacía, tirarse arriba los tachos basura, y podía encontrar algo de comer, yo decía, esto no puede pasar nunca en la Argentina, ni a palo, por favor, parecía, me iba a mi casa deprimido, ojalá que, ponía a rezar, ojalá que nunca pase en Argentina, y hoy, hay que recordar, que el cerebro humano se forma durante los primeros 3 años, y la base de esa alimentación, tiene que ser proteica, tiene que ser de grasa, tiene que ser proteína, los niños que hoy en día, le sacaron la teta de una madre malnutrida, desnutrida o malnutrida, que a los efectos de la leche materna termina siendo lo mismo, y ese pibe pasa a la galletita, al pan, al mate con mucho azúcar, para llenar la panza, para no sentir hambre, pasa a los azúcares, a los hidratos de carbono vacíos de nutrientes, entonces, no me hablen de meritocracia, porque cuando todos los niños de nuestro país, coman, como come, por ejemplo, mi nieta, gracias a Dios, come, desayuna una palta, desayuna un huevo duro, cuando todos los niños de este país, desayunen como mi nieta, o como la nieta de tantos, que somos privilegiados, entonces ahí háblame de meritocracia, porque no me vas a decir, que el desarrollo del cerebro de un niño bien alimentado, puede competir con el de otro, ¿no es cierto? No, con el de otro, no la alimentamos, entonces, una vuelta, una vuelta, en una conferencia con Mujica, decía Mujica, yo hablando de Eva Perón, para lo que decía, he hecho Eva Perón, de que cuando la, la gente no entendía mucho que era la justicia social, ni tampoco entendían que era un sistema de previsión social, ¿por qué no? Yo tengo, tengo un amigo que es secretario general de un gremio, que es el gremio que mejor tiene el sueldo promedio en la Argentina, está, un millón doscientos setenta mil pesos, todos los trabajadores en el promedio ganan esa plata, bueno, entonces siempre le pregunté por qué, ya me confesó, me decía, yo vengo del remaso Valerio, que era una barranca en Río Paraná, ahí en Santa Fe, la canción del remano, claro, la canción del remano, claro, claro, y mi vieja y mi viejo, y yo, claro, y a dos, a dos, ellos, eran tres hermanos, y este, y la mamá, y yo con, mi vieja cocinaba con aceite de pescado, porque lo único que teníamos era pescado, conocí la carne a los nueve años, y de golpe cayó, la mano, la mano misteriosa de Perón, y este, y un día llegó, primero viene un policía, porque le dice, señora, sus hijos no van al colegio, entonces la señora lo sacó, estaban descalzos, y con la ropa toda rota, y el policía, espantado, se fue, y eso fue a la mañana, y a la tarde cayó un auto negro, bajó una señora y dos tipos, y el tipo se puso a hablar con el hombre, con el papá de estos señores, de los chicos estos, y la chica con la mujer, y la mujer primero quiso ponerse a llorar, porque pensaba que le iban a sacar los hijos, y este, no, nada que ver, y de pronto, bueno, le cambiaron la casa, el otro señor estaba midiendo a los pibes, la ropa, esto, el otro, y a la tarde cayó, a la tardecita cayó un furgón, y trajo de todo, heladera, qué sé yo, la mujer, la casa, le alquilaron una casa arriba, de la barranca esa de Valerio, que eran las casas de fin de semana, se la alquilaron por seis meses, después de seis meses, le dieron un chalet, en un barrio como el de Baperón, de acá de Matanza, ¿no?, de Ciudad Evita, pero digo, este, era tan fácil, el problema es que esta gente no sabía que existía eso, pero es que es fácil, no es, es querer o no querer, es querer o no querer, el problema es cuando vos decís, bueno muchachos, ¿cómo resolvemos esto? mira, es muy simple, declaramos la inconvertibilidad con el dólar, y a los muchachos le pagamos, como hizo Inglaterra después de la segunda reunión, estamos transformando una economía de guerra, una economía de mierda, una economía de producción, entonces cuando estemos produciendo, te pagamos, no hay problema, pero estas son decisiones políticas, en base a formulaciones ideológicas, donde para mí lo más importante es la gente, después vemos, después vemos qué hacemos con lo demás, no puedo escuchar un Guillermo Moreno que dice, no, no, acá lo más importante es el núcleo húmedo, entonces hay que bajar el arrendamiento de la tierra, de esta gente, que bajen los alquileres, para que el producto final salga más barato, digo, ¿sabés cómo arreglaron los mexicanos con los yanquis? Les expropiaron las tierras que les correspondía, se quejó el canciller de Harry Truman, le dijo, ¡eh! ¿cuándo nos van a pagar? Bueno, ¿sabes qué pasa? Las expropiaciones vio cómo son, se negocian a lo largo del tiempo, claro, y cuando podamos te pagamos, ¿qué va a ser? Bueno, en la época de Lázaro Cárdenas, que fue un capo en México, ¿no? O sea, son las fuentes del peronismo, Lázaro Cárdenas, Carlos Domingo Más. En la práctica no lo veo realizable, la expropiación de la tierra de nuestro país, prefiero, sí, que bajen la rentabilidad de las tierras, como dice Moreno, y bueno, que bajen... En la década de 30, Francisco Pineda, que es el representante del núcleo húmedo de esta gente, pensaba de esa manera, y hoy los que están ahora, te van a decir lo mismo, nuestro propósito es que el barrendero, el hijo del barrendero, se muera como cartonero, ni siquiera como barrendero. Claro, vamos hacia eso, sí, sí, por eso digo, yo no creo... Esto es matar al peronismo, pero yo lo veo muy raro que lo logremos, porque el peronismo se ha mamado en la teta durante muchas generaciones, yo no estoy para nada creída que lo van a lograr, no lo van a lograr, si nos van a golpear, nos están golpeando como pueblo, pero no van a matar al peronismo, porque el peronismo se mama en la teta. no, imposible, imposible, es imposible. Al ver en la plaza, tantos chicos jóvenes, ni con cartéveles, sus abuelos o bisabuelos, desaparecidos, decir, bueno, hay futuro. Si hay pibes en la plaza, futuro. La mayoría, éramos muchos con canas, bueno, yo no tengo canas porque me piño, obviamente, pero la gente de nuestra generación, que nacimos entre los 60, los 70, bueno, estábamos ahí sin duda, pero sabes que me llamó la atención la cantidad de pibes jóvenes y de niños, entonces hay futuro. Y mientras dejemos de cantar, dejemos de cantar, mientras no dejemos de cantar. Hay que hacer esa preparación humana y técnica en los barrios, porque si no, no hay forma de que la gente, la gente necesita participar de la política. Y hay que formar cuadros. Tenemos que abandonar los caudillos y que la gente sea la que participa. Claro. Porque Perón formaba cuadros, él no era celoso de los cuadros políticos. No, para nada. Él les daba, ¿cómo era eso? Les daba un espaldarazo y decían, adelante muchachos. Sí, aparte te formaban, te formaban, yo vengo de esa formación, o sea, hablo con tanta propiedad de historia, de esto y de lo otro, pero porque fui formado, no porque, nada, nada que ver, o sea, había, la primer currícula de inscripción de la Escuela Superior Peronista fueron 15.000 alumnos, 15.000. Eva Perón, Eva Perón, era profesora de creatología, que era el estudio del poder a través de la estructura, de la geografía humana. O sea, yo la primera vez que escuché el término antropogeografía, la creatología, acasamente María decía, es la forma de poder desarrollar la antropogeografía, y vos decías que, yo tenía 16 pirulos, después volví al colegio secundario, porque estudiaba secundario en esa época, y la Escuela Superior, y yo, cuando le preguntaba a la profesora de geografía, ¿conoce antropogeografía? Me dice, ¿qué? Ya. Yo digo, yo tuve la experiencia... Hoy en día, ahora que en este momento no estamos haciendo campaña, ahora que no hay que doblar boletas, ahora que hay que concentrarse y contar otra vez los soldados que tenemos, pienso que en cada una de las básicas, que están cerradas, esas putas básicas hay que abrirlas y formarnos, dar clases, ir a charlas, debate, leer a Perón, leer a Jauretche, leer a los grandes historiadores, ver a la edición histórica, hoy las básicas, tienen que estar abiertas más que nunca. Yo digo siempre, yo digo, seminario, bueno, es muy difícil porque, digo, hay toda una generación de compañeros, inclusive, de tu edad, más grandes que vos, que se formaron en esa democracia amañada, fraudulenta, como la que intentó Gran Bretaña en 1944, rebustieron Patrón Costa, además que se rebustieron Patrón Costa, después se llamó Raúl Alfonsín, pero bueno, más o menos era la misma historia. Entonces se formaron bajo esa forma y hoy los muchachos entienden que el caudillismo es conducción política y la verdad que no, y yo, desde el seminario tengo tres áreas de trabajo, que es el área histórica, el área histórica, después tienes el área dogmática y después tienes el área metódico-sistémica. O sea, hay un método y un sistema para poder militar con la gente. No lo hacemos nosotros también desde las radios, todas las radios, no solamente hacer notas, hacer música, también hacemos la formación del pueblo peronista y del pueblo que aún no sabe que es peronista. Trabajemos la formación. A mí me gustaría, si vos me permitís, y entre pareces y quiero agradecer a toda la cantidad de gente que me escribió el Facebook de Laura Donofrio, me encontraron en Facebook y me escribieron sobre tu programa, sobre mi participación en tu programa y quiero agradecerles enormemente, me han escrito, también me han invitado a otras radios, me están por robar la columnista, me han invitado a otros programas, así que quiero agradecerles y de paso los invito a que se fijen en Facebook, en Laura Donofrio, hay unas charlas que yo di en el PJ, entre varios compañeros, pero bueno, yo las llevé adelante porque soy la voz cantante en muchos grupos porque soy la licutora, entonces se llama Peronismo y Comunicación, Peronismo y Comunicación, también participó Martín García en esas charlas, las pueden ver en YouTube y si querés, podemos encarar un poco el tema de la comunicación dentro del peronismo, que es algo interesante para trabajar y basarnos también en cómo trabaja el enemigo a través de la propaganda nazi de Goebbels y los invito a que pongan las 11 premisas de Goebbels y si quieren el martes que viene las trabajamos juntos, como les digo a mis alumnos, empiecen a leerlos, interiorícense y lo debatimos en el próximo programa si vos estás de acuerdo. Sí, sí, porque aparte, ¿sabés qué pasa? es que es la única manera, yo casualmente, mirá vos, Laura, recién me hacías acordar, he propuesto en varios municipios, varias municipalidades, crear un área municipal de gestión de conocimiento, gestión de conocimiento, con cuatro escuelas, una escuela de conducción política, una escuela de gobierno y administración pública, una escuela de relaciones oficiosas, porque me ha pasado acá en Matanza hablar con un empresario industrial y me decía, vos sabés que pedí, se fue todo al demonio, los costos, digo, ¿qué pasó? no, me dice, pedí un insumo y lo pude encontrar a un señor que produce la materia prima que necesito en Río Negro, ah, en Río Negro, me dice, pero no sabés qué me pasa, me sale más caro el flete que la mercadería que pueda comprar, y qué es lo que compré, me dice tal cosa y después a la tarde se lo comento a un compañero, me dice, pero escúchame, me dice, si acá en Morón hay una fábrica de lo que está buscando este señor, después le avisé medio tiempo a la semana estaba comprando en Morón, no hay relaciones oficiosas, relaciones políticas y comerciales entre municipios, entre municipios y provincias, entre municipios y nación, no hay relaciones oficiosas entre municipios y embajadas, entre municipios del país de limítrofe ni tampoco del exterior, no estamos acostumbrados a las relaciones de oficio, Perón en eso fue un capo, un líder mundial y aparte la tercera de la cuarta escuela es casualmente la economía social y productiva, no se entiende que es economía solidaria, la verdad que no conozco, digamos, justicia social atributiva, sí, pero digo, inventan unas frasecitas, unos buenos tículos que después no tienen aplicabilidad, ¿entendés? Y trabajamos para el sistema, o sea, después cuando aparece uno de estos dados y te dice, nosotros no podemos vivir dignamente, por más que te más te más esté trabajando, yo lo vi en la villa, o sea, el tipo llega después de 16, 20 horas de laburo hecho pelota y la señora está famélica de no comer, trabajando por dos mangos en las casas y los hijos no saben si están en la esquina en la otra cuadra o no sé dónde. Ese sistema es de exterminio, es de supresión biológica, supresión biológica. Estos muchachos, no gobiernan contra cosas que para matar gente, para matar gente, lo digo directamente así, públicamente, porque es un plan de supresión biológica, porque si no, estarían multiplicando los medios de existencia. Entonces, en vez de ir a comer a un comedor, estarían todos comiendo en la casa, felices y contentos. Ya. cuando con Macri festejaban que se abría un comedor, ¿te acordás? Ahora se festejan esto porque ya los comedores no reciben comida. Realmente, esto es un genocidio. Esto es un genocidio de clase y es un golpe estremezo para la clase media que no puede cargar tontito, que no tiene guita para ir a laburar. ¿Dónde se ha dicho? Decime, por favor, en qué país del mundo que no sea Burundungum, en el centro de África, en qué país el tipo no tiene guita para ir a trabajar. No existe. Bueno, pero es un plan de supresión biológica, Laura. Yo digo siempre lo mismo. ¿Por qué la gente se escapa de África, se escapan de Haití? Hay algunos que les gusta morirse en el medio del Mediterráneo ahogado, no creo. Llevas un bebé en brazos, se hunde la lancha, a veces se mueren todos. ¿A vos te parece que son escenas? Una vez le preguntaron a Perón por qué pagaba el doble el gas a Bolivia. ¿Por qué le pagaba el doble si podría trabajar el precio y bajárselo? Sí, sí, sí. Y Perón dijo porque quiero que los bolivianos beban bien en Bolivia y no quiero inmigrantes bolivianos muriéndose de hambre acá. Claro, ¿para qué? Pero no hay ninguna necesidad. Digo, a veces el Papa dice pero el Mediterráneo es un cementerio grande. Pero, ¿por qué? Oye, a los africanos les gusta tirarse al Mediterráneo y ahogarse. ¿Por qué no dejamos de joder? No, es que en Europa hay una palabra en alemán que me sale ahora en alemán porque es muy gráfica que es Apsocken. Apsocken es sacarle hasta los soquetes. Apsocken es sacarle hasta los soquetes a un continente, ¿no? Entonces, Europa le sacó hasta los soquetes a África y luego cuando ya se quedó con su oro, con sus metales, con su maní, con su ananá, bueno, cuando con su café, cuando pudo hacer de todo eso el gran negocio del café, el gran negocio del maní, donde hay un solo comprador, un solo comprador que compra toda la producción, cuando se terminan con esos monopolios, armando esos monopolios, dicen, listo, vámonos a casa que estos ya están acabados. Entonces, estos que están acabados, ¿sabés qué hacen? Te cruzan el océano y te dicen, bueno, tengo hambre, aquí estoy. Por eso Perón pagaba el doble de lo que tenía que pagar en Gaza Bolivia para que los bolivianos vivieran bien en Bolivia y no tuvieran que cruzar hasta acá a matarse de hambre y trabajar como inmigrantes. Y otra cosa muy importante que me trajiste a... Perón también creó el movimiento de países no alineados a Yalta y Podán, a los dos bloques, a los repartos que hicieron Churchill, Rubén y después Truman y Stalin, ¿no? Pero no alineados a que a Yalta y Podán, en los países no alineados estaba Suiza, estaba Suecia, estaba Finlandia. Finlandia hoy reparte el 60% de la renta nacional a los trabajadores. Por eso no hay pobres en Finlandia. ¿Por qué? Porque son justicialistas, igual que los rusos. ¿Cuál es la ideología de Briggs? Y la tercera posición de Perón. O vos diré que Alexander Duin vino para acá para visitar este... Y le trataron de vender los libros los libros de Ernesto Lacroix, el post-marxismo. El chico ruso dijo que ustedes están locos, nosotros inventamos el marxismo, ustedes le quieren vender el nuevo modelo. Digo, hay cosas que no se entienden y vos lo escuchás a Putin y a veces algún boludo se da cuenta de que está hablando de tercera posición, de que el chino habla de tercera posición. La vez pasada hablo con una amiga, le digo, usted ha sido una actuaría obrero acá con los chicos para armar una red de fibra óptica de internet. Ah, me dice, sí, Omar, pero es el 40% de las empresas que hay en China. Ah, mirá qué bien. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. ¿Y dónde sacaron? Sí. ¿Te puedo poner un tema musical para cerrar? No, no, el tema musical que sí, el cambarache pero la versión de yo me voy a encerrar. Oh, qué buena versión. Entonces, sí, te iba a pedir el remanto pero no, me gusta más esa. Muy bien. Lo tengo, lo tengo, te lo prometo y te lo voy a mandar también, el Valerio Remanso, sí, sí. Remanso Valerio, Remanso Valerio. Sí, sí. Está hecho, está hermoso, está hermoso. El tema de Fandermole. Sí, sí, ese de Fandermole. Y el amigo que se llama Domingo Moreira, es ese señor que conoció la carne a los nueve años gracias a, bueno, le cambió la vida. Lo mismo que Fabio, cuando hablaba a Fabio, me dice, yo lo escuchaba a Perón por parlantes y un día llegó las manos de Perón a mi casa, ¿no? y claro, era muy fuerte, muy fuerte porque la gente que vivía en miseria, de golpe por razo, se vieron vivir en una casa con par, con parquet, o sea, el pobre, no es que sea inculto, o sea, tiene hábito por la calidad de las cosas y el proceso, el proceso de promoción social, compañeras y compañeros, es un proceso, es una revolución cultural. cuando a mí me metieron en la ciudadanía obrero para estudiar economía social coparticipada, coparticipada, lo primero que hicieron, lo que hizo Perón, el 23 de febrero de 1974, me mandó a París a estudiar a ciudadanía obrero, la economía social coparticipada, con André Malraux, que fue ministro de cultura de De Gaulle, ¿por qué? Porque el señor me dijo, es un modelo cultural, ¿eh? Ah, y la promoción social es un hecho cultural, si no la gente, la promoción usted no puede darle, buen trabajo, una buena casa, nada más, si no es un proceso de acompañamiento. Digo, ¿por qué? Porque es una rehabilitación socioeconómica de un discapacitado. Y le da igual, si los hijos se mueren de hambre, si no tienen trabajo, las mujeres ejercen la persecución, le da igual, es un discapacitado, tiene discapacidad socioeconómica para pensar su vida. ¿Te imaginás? La cabeza me hizo puf. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Lo estamos viviendo ahora. Eso estamos viviendo ahora. Este es el tema. Así que... Muy doloroso. Bueno, pero prefiero quedarme con una canción en la cabeza, así que me quedo cantando. Soy una villa brava del agua turbia y la correntada. Es hermoso. No lo vamos a dar. ¿Te lo vamos a dar? Todavía... Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que en el cielo remonta vuelo en el Paraná. Muy bien, muchas gracias Bueno, muchas gracias No, por favor, un gran cariño un abrazo grande, querida Laura y el martes que viene, bueno, a las 3 y media a la misma hora, ¿te parece? Y espero a todos sus oyentes para comentarios y para conectarse conmigo a través del Facebook, simplemente de Laura Donofrio Dale, muchas gracias Laura cariño grande a la familia, José y espero que ya tenga matrícula en poquito tiempo más como dijimos hoy Ya estamos en esto Un beso grande a los dos, que estén bien Después cuando ya tenga la matrícula el doctor José Carmelo que nos auspicie, ¿qué te parece? Sí, vamos por ahí Vamos por ahí, dale, dale Chau, hasta pronto Chau querida Bueno, escuchamos, entonces vamos a la pausa musical con esta versión de Cambalache en la versión de la voz del nano de Joan Manuel Serrat, por favor, gracias